Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Praticando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la potencia de olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Que hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones